¿A qué carajo? ¿Se metió un bicho? ¿Hala, Navi? Hola. Ah, no, es Stylus. Ah, sí, con alt. Con alt. Hola, probadlo. ¿Se me escucha? Qué miedo, güey. ¿Quién mierda es este bicho? Uy, qué feo. ¿Qué es esto? Es una skin. Póntela si quieres. Fierro, fierro, fierro. Fuga, fuga, fuga. Ya inicié la nave. Ya inicié la nave. Ya inicié la nave. Mira, mierda, que no me acuerdo. What the fuck. ¿Qué grita soy? A la mierda, hermano. Qué susto. Stylus, quítate esa skin. Que ese bicho existe de verdad en el juego. No me importa, no me importa. De verdad. Qué grasa es ese que se ha llegado el perro. Oye, el Stylus da miedo. Quítate eso, güey. Tú, güey, me pelas la vega. Mira cómo corre, mira cómo corre. Mira cómo corre. Sígueme, vamos, vamos con todo. Vamos con todo, vamos, con todo. Carajo, güey. Oye, ¿das más miedo tú que el juego, Stylus? Es el Jake el perro, es Jake el perro. ¿Qué, qué, qué? ¡Ay, Jake el perro! ¡Ey, yo soy Fin! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, chiquitero! Es mi crack. ¡Ey, mi, qué crack! ¡Vino afra, vino afra! ¡Es mi crack! Es mi crack. Cantala diamantito